Estas dos que han descrito ustedes en particular son las que generaron estos comentarios que ustedes dicen, han señalado y no han reconocido públicamente tanto Borgolla como Pérez Gavilán. Lamento mucho que no hayan aceptado esta invitación ellos para poder defender su punto, pero en fin. El punto es que tú dijiste Luis que se trataba en una de las dos escenas del momento en donde López Obrador señala que Emilio Escárraga le mostró un presunto decreto de expropiación de las televisoras y que se lo mostró a López Obrador en su calidad de candidato a la presidencia y le dijo, esto es lo que quiere hacer con nosotros, palabras más menos. ¿Y ustedes tienen el documento en cuestión? ¿Eso es lo que muestra la película? Así es. ¿Y por qué lo tienen ustedes? Ah bueno, porque cuando yo entrevisto a López Obrador le pregunto, ¿ya existe este documento? Me dice, sí, yo lo tengo y me da una copia que yo filmo para incluir en el documental. ¿Que tiene alguna... Que incluso yo creo que se rompió algo y tiene un pedazo de diurex donde está pegado. Quiere decir que se lo dio el presidente de Televisa a López Obrador para decirle, esto es lo que tú quieres hacer con nosotros, él lo niega, pero se lo lleva. Eso es lo que yo asumo. Y después tú tienes acceso a él, ustedes tienen acceso a él para la película. Así es. La otra parte, bueno, pues es algo que también está puesto, como se sabe ya en la opinión pública, con el libro de López Obrador. Bueno, déjenme presentar este fragmento que ustedes ya conocen de la conferencia de prensa, porque es muy importante escuchar a la contraparte, obviamente, como he insistido. Juan Manuel Borbolla de Warner y Fernando Pérez Gavilán de Videocine han dicho cosas como esta en esta conferencia que hay en esta semana. Después de hacer la evaluación económica de lo que un documental vende en este país, decidí no distribuir el documental. Por favor, anótenlo, porque es clarísimo. Decidí no distribuir ese documental porque no es negocio, porque en México los documentales no venden. Solo un documental, que es Fahrenheit 9-11, ha hecho dinero. Cuando ustedes hacen una evaluación de lo que es el documental en México, pues caray, si ustedes fueran yo, dirían lo mismo. Aquí no se va a tener un negocio. Entonces los convoqué y les expliqué que no lo quería distribuir porque había un riesgo financiero muy alto. Punto. Eso es todo. No sé por qué ha habido tantas cosas y lo quieren llevar al lado político y quieren... No existe nada de eso. Simplemente es razón de negocio, razón de una evaluación financiera que no dio los números ciertos para poder llevar a cabo la distribución. Punto. Esa es la postura oficial de Warner Brothers. Y yo se la comuniqué el miércoles pasado a Luis. Le dije, Luis, desgraciadamente los números no dan. Y pues no lo vamos a distribuir. ¿Qué me dijo? Me dijo, pues no hay nada más que hablar. No, no hay nada más que hablar. O sea, si hay más que hablar de las otras películas que tenemos. Estamos evaluando la hija del colibrí que él va a dirigir y que probablemente invirtamos dinero ahí. Estamos también en la misma evaluación. Porque si le digo que no de la hija del colibrí, también los va a llamar. Documentales de películas. Bueno, aquí en la conferencia de prensa de Borbolla y Pérez Gavilán, en pocas palabras se está diciendo que el tema no es de censura. El tema es que la película no es negocio. No sería negocio y que sus criterios son estrictamente comerciales. Que ellos no se meten con el contenido. Y que el tema es que el documental, película no sería negocio. Mira, mienten el señor de Warner y el señor de Televisa. El director de Warner nos entregó, y lo tenemos, lo estamos guardando porque vamos a probablemente demandarlos por daños. Ahorita nos cuentas eso. Sí, nos entregó estadísticas de taquilla de documentales, incluidos el de Al Gore y el de Michael Moore, el del Fahrenheit y el de La Verdad Incómoda. Y sobre esa base, él estimó una taquilla de por lo menos 20 millones de pesos, que es lo que hacen en taquilla en México el 80, 90% de todas las películas que se exhiben en México. Las películas gringas, hay unas que se hacen mucho más taquilla, pero las películas exitosas, cuando llegan a 20 millones, se considera que... Cuando una película llega a 20 millones de taquilla, se considera exitosa. Es lo que él calculó que iba a ser esto de taquilla. Y sobre esa base, él nos ofreció un adelanto de 2 millones de pesos. Nosotros le pedíamos 3 millones. ¿Un ofrecimiento o una realidad? Lo ofreció y estábamos por recibirlo cuando esto ocurrió. ¿Hizo publicidad? Lo que él nos dijo es que, como es una empresa americana, pues se llevan 2-3 semanas en hacer toda la cuestión de contratos. Pero que, mientras tanto, adelantáramos la mercadotecnia, la publicidad, nos empezó a mostrar pósters, propuestas de títulos, etc. ¿Propuestas de títulos? ¿Pósters? ¿Había ya pósters publicados, intereses? Sí, sí, los tenemos. Warner hizo, sí, en nuestra conferencia de prensa los mostramos. Este, realizaron 3 pósters, 2 muy feos, uno más o menos. Y nosotros estábamos realizando nuestros propios pósters, pues para discutirlo con ellos y hacer grupos de enfoque, en fin. Estábamos trabajando para exhibir esta película y tenía, Warner le puso fecha de estreno. Déjame hacer una pausa y nos cuentas de eso. Es lamentable, hay veces que no solamente este documental, sino muchas otras películas, tenemos que tomar la decisión de no distribuirla porque no conviene a los intereses económicos de la empresa. Cualquier otra especulación, cualquier otra razón, permítanme reprasear, cualquier otra razón por la cual no se distribuye este documental, es mera especulación y lo quiero remarcar, es falso, es falso. Yo tengo mi opinión personal de qué es lo que está aconteciendo y se los voy a decir. En el momento en el que el documental no es distribuido por nuestras empresas, de repente se trata de sacar un botín político por la intervención de Televisa en esta distribuidora. Bueno, estamos en la parte final, Luis Federico. Estaba diciendo, Federico, antes de irnos a la pausa, que propusieron hasta fecha de distribución, de estreno. Sí, a finales de noviembre, específicamente el 30 de noviembre, después vino la censura y se acabó. Solo quisiera decir una cosa, un psicólogo reconocido, Alberto Sladoña, me envió este libro. ¿Te lo envió? Sí. ¿Te lo envió a raíz de esto? A raíz de esto me envió una carta y este libro. ¿Un psicólogo? Un psicoanalista, El amor del censor, y dice Sladoña que el censor ama lo que censura. El señor Bernardo Gómez y el señor Azcárraga censuraron esto porque aman al público que probablemente creyó en ellos en el año 2000, en las elecciones de Fox, y que ya no creen ellos. Este es este, entre comillas, ha sido un crimen pasional. Son, están, han censurado por despecho. Porque lo que retrata el documental fundamentalmente, al margen del fraude, al margen de López Obrador y de Emilio Azcárraga y Bernardo Gómez, lo que el documental retrata es a la gente. A mucha gente que se sintió muy mal con lo que pasó el 2 de julio de 2006 y con lo que hicieron los medios de comunicaciones, especialmente Televisa, desde entonces. Aman a ese público que ya no les cree y que no les va a volver a creer y por eso censuran. ¿Qué te parece la interpretación psicológica? Aquí está el análisis del psicoanalista. Es cierto, o sea, la gente ha perdido mucha fe en los medios televisivos en este país. Hay mucha gente que ya no ve ciertos programas que antes veían, porque ya la televisión no es la voz de la gente. Ya hay una, la ignoran y meten su versión, ahora sí que con forceps. Bueno, pues está ahí el tema. Warner y Videocine han planteado que es un asunto de negocio, como aquí se ha dicho. Expusimos lo que plantearon en la conferencia de prensa. Los invitamos y, bueno, pues lamentablemente no pueden acudir en esta ocasión o atender directamente la solicitud. ¿Qué sigue entonces? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Hay opciones, Carmen. Ya se han acercado algunos otros distribuidores, otras compañías. Y la gente, nosotros invitamos a la gente a colaborar para financiar la distribución. Y la gente ha estado depositando en la cuentita. Déjenme hacer una pausa y entramos en la parte final. Aristegui fue presentado por Continental Airlines. Vuelos a más de 150 destinos. Bueno, se acabó el tiempo. Contra el viento Films es la empresa que crearon para hacer este documental, película de nombre todavía desconocido, sobre las elecciones presidenciales del 2006. ¿Con qué cierras, Luis, todo esto que está pasando? Bueno, nosotros seguimos adelante con la idea de sacar esta película a fines de noviembre. Es una película que llevamos trabajando mucho tiempo. O sea...